Bueno, con respecto a este evento, la agencia de investigación criminal tomó conocimiento de dos personas lesionadas, una del sexo masculino y la otra del sexo femenino, una pareja que se encontraba en un domicilio en la calle 24 de agosto, en donde, pues bueno, fueron agredidos por diversas personas con un bate de béisbol en la que le ocasionaron lesiones en la persona del sexo femenino fue lesionada en lo que es una pierna y la del sexo masculino en un brazo. Con respecto a ello, se toma conocimiento también para efectos de llevar a cabo la certificación médica, lo cual estamos en espera del resultado. Aparentemente son lesiones clasificadas como leves. No obstante, bueno, se abre carpeta de investigación en relación a ello y se espera en el inicio de lo que es la investigación. Bueno, únicamente señalan un grupo de personas del sexo masculino, sin embargo, en la denuncia se espera que ven o aporten más datos para la identificación de los probables responsables.